Siempre a veces caen pedazos de ladrillo, caen, digamos, piedra, etcétera, etcétera. Entonces, me perjudica, ¿no? Que yo soy, digamos, de la otra propiedad me perjudica, ¿no? Porque todo eso cae a mi propiedad. Entonces, yo tengo que saber a quién voy a recurrir. Entonces, podría ir a la municipalidad a hacer mi queja, ¿no? Con respecto a esa construcción. Pero, en peor de los casos, también podría ser una denuncia, ¿no? Es la única manera, ¿por qué no? Imagínate que te caiga, de repente alguien se podría caer, un accidente, o... Entonces, te va a dañar, ¿no? Tu propiedad. Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? Bien, esto lo pasamos. Aparte de eso, también, en todas construcciones, pues, siempre tienen que colocarse lo que son las barandas, ¿no? Las barandas son perimetrales, de alguna manera proteger que la persona, pues, por distracción, no falta siempre, ¿no? Se pueda dar un paso en falso, ¿no? A veces no miden, retroceden, qué sé yo, podría, digamos, caerse, ¿no? Entonces, todo el perímetro, de todos los niveles, tienen que colocarse en las respectivas barandas. Estas barandas, en este caso, pues, se podría utilizar muchos, unos materiales que de repente en la construcción hay, ¿no? Si hay tanta madera, podría hacer mi baranda de madera. Si hay fierro, también podría, ¿no? En este caso, estamos viendo que se está, es una combinación de lo que es el fierro corrugado y le pongo una malla, la malla en roja, ¿no? Y, lógicamente, le pongo la cinta amarilla, ¿no? Para avisar a la gente que no se acerque mucho a ese lugar. Lógicamente, estas son las medidas, ¿no? Los fierros, acá me manda un fierro de cinco octavos, fierro de media. Eso depende, ¿no? Depende, digamos, de la obra, ¿no? En obra a veces se utiliza tanto fierro que seguramente el maestro va a decir, hagan la baranda de los fierros nada más, o de repente de madera, ¿no? Como vamos a ver en algunas imágenes. En este caso es el fierro, una combinación de fierro, madera, rodapié, ¿no? Siempre tiene que colocarse el rodapié. Lógicamente, luego pongo la cinta amarilla, ¿no? Se pone el rodapié para evitar que alguna persona, pues, de repente, en este caso el encofrador, ¿no? Que esté cargando su madera, ¿no? Está afanado en llevar su madera. Y, lógicamente, no va a estar mirando en el suelo qué cosa hay o no hay, ¿no? A veces, lamentablemente, pues, en construcción a veces hay un poco siempre de desorden. Entonces, una persona sin querer podría tropezar o patear una piedra, un pedazo de ladrillo, etc. Entonces, este rodapié permite que no se salga, ¿no? Que no se salga, digamos, de la zona. Lo retiene, ¿no? Lo retiene. De esa manera, pues, se evita algún accidente, ¿no? En el caso de que no hay, lógicamente, una persona sin querer podría patear y, lógicamente, esa piedra, lo que sea, ese material va a ir con una fuerza tremenda que a alguna persona, de repente, le podría caer en la cabeza, ¿no? Y, lógicamente, le podría hacer mucho daño. Acá tenemos otro caso, ¿no? Una baranda, en este caso, pues, muchas obras tienen bastante pies derechos, ¿no? Son metálicos. Lógicamente, aprovechan también eso, ¿no? O sea, prácticamente, eso funciona mediante roscas. Ahora, cuanto más le das vuelta, lógicamente, esto crece y presiona, ¿no? Tienes varios parantes y, lógicamente, sobre eso colocas el acero, tu malla y la cinta, ¿no? Ya eso, pues, eso depende, digamos, de los materiales que pueda tener la empresa, ¿no? Pero sí o sí tienen que colocar una baranda. Acá también ya tenemos casi lo mismo, ¿no? Una combinación de puntal, acero, corrugado, madera más la malla, ¿no? Tenemos otro caso, de repente no tenía acero, lo único que ha colocado son los puntales, ¿no? La madera y después, este, la soga de nylon, ¿no? De alguna manera para avisar al trabajador de que evite acercarse, ¿no? Evite acercarse. A veces, este, si no habría estos, prácticamente, a veces los trabajadores son bastante curiosos, ¿no? Quieren ver siempre, ¿no? Estar viendo, a veces, con mala suerte, que de repente, pues, este, se puede caer, ¿no? Y pasa un accidente, pues, este es otro tipo de baranda, de materiales que se utilizan, ¿no? Para poder, este, cerrar el perímetro, digamos, de un nivel, ¿no? Entonces, lógicamente, estos ya son equipos diseñados para ese tipo, ¿no? En este caso son, este, soporte de baranda, ¿no? Pero, exclusivamente, para lo que son barandas, ¿no? Lógicamente, tiene un sistema que permite, digamos, engancharse en el espesor de la losa, ¿no? Ajustarlo bien, se coloca en varios, varios tramos. Se coloca, en este caso, podría ser, en este caso, fierro, o también podría ser madera, etcétera, ¿no? Es una, ya es, de acuerdo a lo que tenga la empresa, ¿no? Bien, es importante, ¿no? Tener presente que siempre, ustedes saben que una edificación que tiene varios pisos, no siempre todos los pisos se cierran, ¿no? Porque a veces se tiene que dejar abertura, ¿no? Porque por ahí, de repente, se van a hacer instalaciones de lo que son electromecánicas, ¿no?